Trabajo duro, pasión por lo que hacemos y el corazón metido. Eso fue todo lo que nosotros dijimos y ese, dijéramos, resume el ADN y la filosofía del negocio. La agencia, pues por supuesto para mí significa todo, o sea, todo lo que yo tengo en la vida y lo que he conseguido, lo he conseguido gracias a la agencia. También me ha dado la posibilidad de darle a la ciudad una cantidad de cosas, porque yo creo mucho en esta ciudad, creo en la gente, creo en las cosas que uno puede hacer y dijéramos que yo desde muy chiquito, desde los 10, 11 años, ya quería ser publicista y la vida me regaló la oportunidad de ser publicista. Tres veces nos quebramos del todo. En la tercera quiebra yo dije, es que este negocio no es publicitario, este negocio es financiero y a partir de ahí logramos como salir adelante y gracias a Dios ya estamos yendo. Trabaje duro y si tiene pasión, si no, de una vez abandone, porque es que la pasión es el motor. Porque cuando la vida lo premia a uno, con la posibilidad de hacer lo que a uno más le gusta, como en el caso mío en particular, el trabajo se vuelve una diversión. O sea, yo disfruto mi trabajo hoy, igual que hace 35 años. Y por supuesto ha habido muchos problemas, pero siempre hemos logrado superarlos y salir adelante. Entonces, ¿movidos por qué? Por la pasión, por la pasión, porque esto nos gusta mucho.